Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tratemos de usar bufanda porque hace frío. Al menos así nos dicen todos. Yo te digo que la temperatura, la que sale en el televisor, no sé si lo toman en el aeropuerto. Esta mañana era 4,4 bajo cero. ¿Cómo vivió la mañana, señora Moreno? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Terrible, realmente. El sábado hacían 4 grados bajo cero, está en la radio. El domingo también. Y hoy día casi me muero, 5 grados y en el valle hacían 5 grados, 6 décimas bajo cero. Decime una cosa. Por casualidad, ¿a alguien se le ha ocurrido que mañana los chiquitos abanderados tengan que desfilar con estos grados bajo cero? Sí, van a desfilar. Hay dos desfiles. El de la capital, que es aquí en Ignacio de la Rosa. Es el oficial. Exactamente. Desfilan los cuerpos de bandera y son 31 escuelas, cuerpo de bandera de 31 escuelas y 8 escuelas con su cuerpo de bandera y una escuadra de adultos. Pobre chico. Y el 9 de julio... Tienen convenio con los pediatras. Pobre chico. Y el 9 de julio también el desfile es en horas de la tarde. Bueno, por las dudas, si quieren empezar, empiecen. No, no, que no los empecen. No, no voy a ir a ver. No, realmente, hoy, yo le cuento, esta mañana había un acto también en Plaza La Prida y era terrible el frío. Y en la Plaza 25, la gente que estaba limpiando la plaza, decían que ellos lo que sacaban de la plaza era el del piso, era escarcha. Escarcha. Imagínate lo que va a ser. ¿A qué hora es el desfile? A la mañana empieza el 9 de izamiento de la bandera, como siempre. O sea que hay que estar a lo mejor a las 8 de la mañana. Claro, pero ahí van nada más que funcionarios, toda la gente de la capital. Después, a las 9 y media empieza la revista de tropas, a las 11 el TD1 y a las 11 y media, 12 el desfile. Comenzamos con las noticias. Buenas noches, Joana. Buenas noches para todos. ¿Está listo todo para mañana? ¿Para el partido? Sí, está todo listo. Ya Scaloni está casi definido el equipo que va a estar mañana. ¿Entra de María? Así es. Parece que Scaloni ha dicho que lo que es Messi y Ángel Di María, esta vez entrarán ambos de titulares en el primer tiempo. Hay que recordar que, bueno, el partido es buscando un lugar en la final Argentina versus Canadá, mañana a las 21 horas. En los papeles, en los papeles porque después en el terreno es otra cosa. Pero en los papeles le ha tocado una zona mucho más fácil a Argentina, ¿no? Y Colombia viene con un invicto de 21 o 23 partidos y Uruguay es Uruguay siempre. Si Uruguay acaba de ganarle a Brasil, tiene que enfrentar a Colombia. Son dos equipos fuertes. Hoy en día son dos equipos que yo no sé si se han demostrado un poquito más que Argentina incluso en esta ronda, ¿no? Lo que pasa es que el semifinal es un campeonato nuevo. Bueno, enseguida quería saber qué pasó con el técnico de Brasil. Sí, porque el desprecio que aparentemente le han hecho los jugadores es tema de conversación en todas partes. Juanca, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el intendente Rawson, Carlos Munizaga, y también está el secretario general del sindicato de choferes de taxistas, Walter Ferreri. Bueno, Walter Ferreri, ¿han estado de robos? Sí, han estado viviendo en el sindicato. Yo lo tomo con humor, pero se robaron el dinero de una de las cirugías que estaba juntando. Y él es justamente para realizarle la cirugía a uno de los taxistas. Tiene un queratocono en el ojo, que es un actimatismo muy elevado. Y se le pone en la entra intraocular tórica. Y hace que sujete que ya ese, bueno, ese actimatismo se frene de una vez por todas. Y no lastima la cornea. Bueno, el dinero justamente ese se lo robó uno de los empleados. ¿Por qué no...? No, no entiendo por qué, sí. Un poquito de que los salude también a Carlos Munizaga. Pero enseguida charlemos porque aparentemente es un poco rara la historia. Parece que hay alguien del sindicato metido ahí a un empleado. Carlos, un éxito total, el carneo español. Buenas noches, Juan Carlos. Sí, la verdad que hemos tenido un fin de semana de gran intensidad, con mucha actividad, con un movimiento en nuestro querido predio gaucho José Dolores, con la fiesta del carneo español que se transformó, que es un símbolo, pero ha tenido pleno apoyo de todos los sanjuaninos. Casi 30.000 personas han pasado entre los dos días. El día sábado hubieron casi 10.000 y el día domingo superaron las 20.000, completo, total. Y gente pidiendo que extendieran hasta el 9 de julio. Sí, pero además es una fiesta, Juanca, que se autosustenta, que se hace gracias, literalmente gracias al esfuerzo de los productores. Porque ponen todo de sí, no solo en la producción que ofrecen, en toda esa calidad que ponen a disposición de los sanjuaninos, sino que también invierten para tener bien sus puestos, bien sus ranchos, las ferias de emprendedores. Y el municipio organiza, hace la logística, pero la producción es la que pone todo de sí para que esta fiesta funcione. Y vaya que funcionó, porque esa mezcla, ese mix entre la tradición, lo cultural, nuestras raíces, con la producción existente actual en nuestro médano de oro y que el sanjuanino concurrió y ha generado un impacto económico y social muy fuerte. Tenemos números, pero si quieren lo damos en un rato. Sí, sí, sí. Pero ya dejó de ser departamental y es una fiesta provincial. Claro, tuvo su declaración por la Cámara de Diputados de la provincia este año. Una fiesta que lleva 16 ediciones ya celebrándose y este año ha tenido esa declaración de fiesta provincial, pero además ha sido considerada dentro del patrimonio cultural y histórico de la provincia y por lo tanto ya ese resguardo y protección a esta tradición por lo que simboliza, por lo que significa entre lo histórico, entre nuestras raíces inmigrantes españolas y lo que produce. El movimiento que ha habido, había más de 50 puestos de productores, de chacinados y de embutidos. ¿Esos puestos pagaban por estar ahí? Pagaban, 250 mil pesos por cada puesto. O sea que para la municipalidad ha sido un buen negocio. No, no, digo, una fiesta que ha generado ingresos entre los auspiciantes, porque hubo muchas empresas de telefonía que además nos garantizaron la conectividad en el predio, una zona muy complicada que no tiene conectividad, pero sin conectividad no podía funcionar en cuanto a lo que es la comercialización. Con los nuevos medios electrónicos y las billeteras digitales era fundamental que pudieran funcionar y los auspiciantes lo permitieron, el gobierno de la provincia también nos acompañó el gobernador, hubo muchos intendentes que también recorrieron el predio, los municipios pusieron también sus puestos, sus stands. La verdad que un evento que para disfrutar plenamente y que ha llegado para seguir creciendo y desde nuestro lugar también como intendente seguir promoviendo esta producción y esta cultura. En la cultura anunciamos allí junto con el gobernador que vamos a crear la ruta del chacinado en Rawson para que no sea solo a partir de esta fiesta que se logre buena comercialización para los productores, sino que sea algo que se mantenga todos los días y que podamos ofrecer aquel lugar de calidad para que el San Juanino pueda acercarse. Fíjate que entre las noticias de hoy está que nunca fue tan bajo, ya sé, 100 años el consumo de carne, de carne vacuna. Hay muchos motivos, hay un motivo económico, hay un motivo también que se ha dejado de comer carne, pero también que ha subido mucho el consumo de pollo y de cerdo porque consideran que son proteínas menos dañinas. Ahí está la página de interiores, pero la tapa del nuevo mundo se refiere precisamente a estos temas. Sí, la tapa del nuevo mundo tiene que ver principalmente con lo que Milley va a tener su gran noche en Tucumán, es algo que viene preparando desde hace meses y va a ser el pacto de mayo, al final es el acta de mayo, le han cambiado el nombre de pacto por acta y se va a firmar ahora entre 17 y 18 gobernadores presentes, un solo expresidente que va a ser Mauricio Macri y con 10 cuestiones que si bien tienen ciertas tendencias liberales, pero lo han tratado de hacer lo más abierto posible para que sea, es decir, en sí no te dicen, son enunciados muy amplios, lo importante es cómo desarrollar cada uno, es decir, que haya equilibrio fiscal, creo que todo el mundo está de acuerdo, el problema es cómo conseguir ese equilibrio fiscal, que es lo que no dice el acta. O una educación de excelencia, todos están de acuerdo. La cuestión es cómo conseguir cada cosa. No se consigue, eso es lo difícil. Patricia Moreno, ¿qué temperatura habrá en Tucumán? Si podemos averiguarlo enseguida a las 10 de la noche. Yo le cuento, en ese momento justo estaba viendo esos videos que están llegando desde Tucumán, están actuando algunos cantantes, ahí dicen que están las calles cortadas y hay un mundo de gente. Ya le pregunto la temperatura. Bueno, veamos enseguida eso. Joana, ¿qué otro tema? ¿Qué pasó con el técnico de Brasil? ¿Qué pasó con el técnico de Brasil? Bueno, por cuartos de finales se enfrentaba Uruguay y Brasil durante todo el partido, no hubo goles 0 a 0 en el partido, por lo cual se definió con penales. Obviamente hay que tener en cuenta que los equipos se reúnen con sus entrenadores para que le den las indicativas, quienes van a ser los 5 que van a patear y demás, pero del lado de Brasil pasó que los jugadores se reunieron y dejaron afuera al técnico. Hoy salió el técnico a dar declaraciones y decir que en realidad él había hablado con cada uno y que por eso estaban hablando todos juntos, pero que en realidad estaba todo bien, pero él ya había dado de la directiva de quién iban a ser los 5 y demás, así que no pasaba nada. La realidad es que las imágenes muestran todo lo contrario, ya que fue ignorado. Independientemente de que le haya dado o no, la cara que le queda de tonto es el apagado. Incluso vos preguntás quién es el técnico de Brasil, y a no ser que te guste mucho el fútbol no tenés idea quién es. Era un tipo muy enojado que andaba de un lado al otro corriendo. Dorival Junior. ¿Y sigue siendo el técnico? ¿Por qué se le hagan después ese fracaso? En realidad Brasil, la gran apuesta de Brasil era traerlo al técnico Real Madrid, a Carlo Ancelotti. Él dijo, hasta que no termine la última copa que ha ganado el Madrid, pero hay que ver si termina llegando o no. Pero la gran apuesta de Brasil es tener un italiano. ¿Un italiano? Ancelotti es por lejos hoy el técnico más prestigioso que hay. Bueno, pero hay muchos argentinos también en la Copa América, por ejemplo. Sí, Bielsa está en Uruguay, Gareca está en Perú, en Chile, perdón. Alfaro en Costa Rica. En Colombia, Lorenzo. En Colombia, Lorenzo. La mitad de los técnicos casi son argentinos. En Perú también creo que era el Paraguay y Garnet. ¿No estaría que Brasil tuviera un técnico argentino? No, no sería posible. Aunque hubo una vez un equipo argentino que trajo un técnico brasileño. No voy a decir cuál es. Es un equipo que tiene una franja horizontal. Trajo un tal Feola, creo que se llamaba. Era el técnico de Boca. Y bueno, jugadores de Brasilia sí han venido. Muchos. Muchos. Hubo una etapa donde Brasil ganó muchos títulos y la patente de brasileños daba... Era importante. Como pasó ahora con los jugadores argentinos en Europa. Se han venido pibes que ni sabemos que existían como jugadores, ¿no? Pero hay muchos argentinos que han nacido en Europa. Muchos que los padres se fueron a fines de los 90, a principios del 2000 y que han nacido en Europa. Hay un argentino en Real Madrid, Pérez, por ejemplo, que es nacido en España y ha decidido jugar para Argentina. Y eso tiene que ver mucho con una política que está haciendo la APA de ir a buscar uno por uno y tratar de convencerlo. Bueno, acá decía Alcalá que eran dos campeonatos europeos, tanto el de la Copa América como el de la UEFA, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la selección argentina el único que está jugando en un equipo argentino es Armando. El resto están todos. Está bien. Y no entra. Pero además en otros equipos sí juegan gente que ha jugado en Argentina. Por ejemplo... El delantero de Colombia es Borja, que es... Borja. ...que es Argentina. El chileno Díaz. Díaz. Hay muchos que están jugando en Argentina. Acaba de irse de River de La Fuente. De La Cruz. De La Cruz, que es un jugador clave para Uruguay. Sí. Hay varios jugadores. Ad víncula en Perú. Ad víncula en Perú. Sí, no, hay muchos. Argentina es una plaza para atraer jugadores. Generalmente llegan cuando ya están en una segunda etapa, ¿no? Sí. Como un destino apetecible dentro de América, pero no en comparación a lo que es Europa, ¿no? Bueno, y lo otro para hablar también es que perdió San Martín. Sí, es así. Pero una buena y una mala para San Martín. Si bien este domingo perdió contra Gimnasia de Jujuy, gracias a Ferro, que le ganó al que le sigue para abajo de la tabla San Martín de Tucumán, es que San Martín todavía sigue puntero de su zona con 41 puntos y por debajo viene San Martín de Tucumán con 39. Obviamente se perdió el invicto de 14 partidos que llevaba San Martín sin perder. Este domingo se va a enfrentar a Maipú de Mendoza acá en el Hilario Sánchez. Sí, pero después viene Ferro y ese partido vale 6 puntos. Sí. Después viene Ferro allá, en Buenos Aires. Bueno, pero a San Martín le han sacado el empate. Es decir, que ese era de los problemas que hablaba un poco también Antuña. Había un gol de San Martín válido que cobraron a Usai que lo vio el árbitro nada más. ¿Quieren bajar al puntero? Es decir, no es tan fácil. Bueno, completemos con Ferreri, así después lo liberamos a él, que hay otros invitados también. Walter, ¿qué pasó? Un empleado que, bueno, hacía el mantenimiento en el sindicato, tanto pintura. Bueno, mantenimiento en general, bañilería, todo lo que él pidió muchas veces, vino a pedirme trabajo. Bueno, hace un par de años, que lo tengo un año, un año y medio o dos. En ese momento no estaba la secretaria, menos mal que no estaba la secretaria, porque no va a decir que el tipo venía mal cerebralmente y se violentaba con ella. Pero bueno, yo me puse a atender a la gente en la sala y me dijo qué tarea hago porque hace mucho frío afuera. Y bueno, no sé, limpiar los pasillos, la cocina, el baño, todo. Bueno, dale. Y se mandó. Cuando yo estaba atendiendo en la sala, yo dejaba las llaves. Y las llaves tienen, justo no encendí el GPS de las llaves, porque tengo llaves con GPS. O sea, hacia donde van las llaves, yo las puedo seguir. Eso es una pitujería. No, 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 vos las seguís donde están las llaves. O la llave sigue al celular, el celular era la llave. Pero bueno, en ese momento estaban desconectados. Es el GPS. La tecnología llegó para quedarse. Y sí, bueno, pero en esa distracción, he empezado a bolsiquear la mochila que yo tengo cuando llego a entrenar. Y se ve que ha sustraído algo de dinero. Faltaban, no sé, 187 mil o 200 mil pesos. 200 mil pesos. Sí. No los he contado fino. Porque ese día denuncié la denuncia de un cálculo más o menos global. Y 5.300 dólares aproximadamente. Que sacó estas llaves y dirigió hasta la pieza donde él ve que yo, cada vez que alguien viene a pagar o a hacer algo, entro a esa pieza, guardo el dinero. Obviamente que al otro día, cuando ya me despierto y más del 70% lo deposito y algo de efectivo dejo para pagar mano de obra. Pero bueno, el tipo se avivó, se avispó. Mientras yo estaba, él se ve en el video que saca las llaves, prueba en una llave no le anda, después va y prueba, y hasta que logra entrar y ahí saca el dinero y sabe cuándo se lo va guardando en la campera. Ahora, ¿no sabe que dentro del lugar donde trabajo están las cámaras? Mirá, las cámaras, yo que no veo, que todo el mundo lo sabe, las veo, imagínate. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con él? Le han hecho un allanamiento en el domicilio donde vive él, acá en Trinidad, y encontraron dinero en efectivo en pesos, pero los dólares no lo encuentran ni a él tampoco. Esa es la realidad. Siguen haciendo allanamiento, no vamos a decir los allanamientos que siguen, pero siguen haciendo allanamiento. ¿Qué problema cuando hay robo de dinero? Yo no entiendo, un tipo que no tiene antecedentes, que le das trabajo en varias obras, en varios lugares, que tenés un hijo para darle el ejemplo, yo no entiendo en qué cabeza cabe tomar un riesgo de ese tipo. No, 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 nunca lo voy a entender. Porque aparte, más allá de las cámaras, no era difícil llegar aquí, podía haber entrado ahí. Yo me di cuenta, después que se fue el despado, ahora han pasado 20 minutos, 30, yo, ya me di cuenta. Entré y dijo, se churren las cosas. Cuando yo estaba revuelto, me fui nomás a revisar todo y se lo fanó. Llamé a un amigo, empezamos a ver las cámaras y ahí salía como los robatos. O sea... ¿Qué van a hacer ahora con la operación que está pendiente? Y bueno, ahora juntar plata de nuevo, por suerte pagué una sola lente intraocular, que sale mil dólares, me queda otra, que es la operación del compañero, y bueno, y la mano de obra. El Estado no la puede hacer, no la puede cubrir porque no tiene esos aparatos. Ese tipo de aparatos para poner esa lente intraocular tórica, que no es la misma lente intraocular cuando vos tenés catarata, es algo más complejo, que sujeta la córnea, porque bueno, tiene un climatismo elevado. Bueno, hay que comprarla. Es importada y todos los insumos son en dólares. Bueno, que tengan suerte. Dios quiera. Que se fijen la próxima vez a quién contratan. Un tropezón para mí no es caída, para mí es un... No sé. ¿Cómo lo puedo decir? El problema lo tiene él, no lo tengo yo. Bueno, al menos el gorrito no se lo llevaron. No, el de Malvinas lo toco y lo... Ahí sí que lo mato. Ahí sí que me toca mi gorrito y la mato. Gracias, Walter. No, gracias a usted. Antes de ir al corte, Patricia. Vamos a destacar que en horas de la tarde, por disposición del juez Leopoldo Rago Gallo, fue trasladado al servicio penitenciario de la provincia. El abogado Gustavo de la Fuente quedó imputado por trata con posible explotación sexual, debido a que no prestó declaración. Y bueno, la investigación sigue. Ahí consultábamos en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con él? Porque está en una terna. Sí. Quienes conocen los pasillos de la legislatura, dicen, si uno lo saca de la terna y después él es inocente, puede llegar a hacer un juicio en contra de la provincia, porque lo sacaste de algún derecho que ya tenía adquirido, que era estar en una terna. Dicen, lo lógico en esos casos, sigue en la terna, no se va a presentar, y nadie lo va a votar. Claro. Pero si vos lo sacás, ya tenés responsabilidad. Tal vez habría que compararlo con lo que pasa en Estados Unidos con Trump, donde seguramente está entre la Casa Blanca y la cárcel. Lo mismo en el caso de Trump, nada le va a impedir ser candidato. Y cuando es presidente, es más fácil que el juez deje su cargo que... Claro. Por el momento ahora, lo han llevado esta tarde al penal, le da la fuente y sigue investigado. ¿Averiguaste la temperatura en Tucumán? Sí, 6 grados 9 décimas, y en este momento está actuando el chaqueño Palavecino en el escenario central que han hecho en Tucumán. ¿Cuánto? 6 grados 9 décimas. Ah, bueno, está mejor que acá. Sí, mejor que acá, sí. Sensación térmica de 5,5. Exactamente. 5,5. Bueno, vamos a nuestro primer corte, vamos a ver si Munizaga ha traído, alguien que nos explique cosas del carneo, ¿no? ¿Se ha traído chacinada? No, eso no. No, calma, no va a fallar, hermanito. El tema es, yo vengo de familia valenciana y sé lo que significaba un carneo, en la época de mi abuelo, ¿no? Era una cooperativa. Es casi todo, participaba en el barrio, ¿no? Y lo presenciaba, a mí también me ha tocado. Y todos se llevaban después su agallo, ¿no? Hicimos una escenificación muy linda en la fiesta también. Bueno, cosa curiosa, acá desesperamos porque vengan turistas, que gasten, que todo. Fíjense lo que pasa en Barcelona. En Barcelona hubo un grupo organizado, bastante importante de residentes en Barcelona, que empezaron a tirarle agua a los turistas que estaban comiendo los lugares característicos de Barcelona. Ellos consideran que están de acuerdo con un turismo que no sea masivo. Ellos quieren poner el límite porque, entre otras cuestiones, los alquileres en Barcelona, se ha relevado muchísimo, y muchos locales tradicionales no han podido afrontar esos alquileres y han tenido que irse porque dicen, es muy caro vivir hoy en Barcelona. El problema es que España, no sé qué porcentaje del PBI, pero que vive el turismo es altísimo. Ellos tienen 90 millones de turistas por año, primero. El segundo, después de Francia. Sí. Estos antituristas no solamente están en Barcelona, sino también, por ejemplo, en Venecia. ¿Qué es lo que pasa? Todo se encarece con el turismo. Pero, además, el negocio lo empiezan a hacer este tipo de organizaciones internacionales que alquilan casas particulares, que ni pagan impuestos, ni gastan en nada. Se hacen de comer adentro y todo. Entonces el comercio dice, ¿para qué queremos este turismo? Hay que tener cuidado cuando se diseña una política de turismo. Lo que está pidiendo también es mayores impuestos. Sí, ahora le van a poner un impuesto más al turista. Van a subir los impuestos que eran 2 euros y algo a 3 euros y algo. Patricia, ¿algo más? Sí, vamos a destacar que hoy, sobre el mediodía, se conoció un hecho delictivo donde se está investigando y se está investigando el entorno de las personas que están involucradas en una inmobiliaria que está ubicada en Cayurquiza, entre San Luis, antes de llegar a Libertador, perdón, 25 de mayo, hubo un asalto de personas que iban con la indumentaria de la Policía Federal manifiestan los damnificados. Estas personas ingresaron, los manietaron y se llevaron, de acuerdo a las informaciones y el cálculo que ellos dicen, entre dinero en efectivo y dólares, unos 50 millones de una seña que tenían. Bueno, se está investigando porque habría algunas contradicciones y algunas situaciones que no se irran bien a la policía, así que esto se está investigando. Mucho dinero que no podía quedar para empezar un lunes, por ejemplo. Está bien. Bueno, volvemos a los temas nuestros. Como cosa extraña, dicen que han visto a especialistas en Parkinson entrar a la Casa Blanca muy seguido. Tal vez esto explique algunas cosas que se ven del presidente de Estados Unidos, ¿no? que el hombre por ahí se pierde en algunas cosas, pero quiere ser candidato y es muy difícil. Es más difícil que decirle a Messi que se quede en el banco un ratito, ¿no? Sí. Hay muchos que ya estaban viendo la posibilidad de que fuese la vicepresidenta actual, Kamala Harris, pero él hoy se dio a conocer una carta en donde dice que él es el candidato. Y en Estados Unidos respetan mucho la cuestión institucional y el que tiene el primer mandato del partido que está gobernando tiene derecho a presentarse una segunda vez. Está bien. Bueno, seguimos con el tema de... Incorporamos gente a la mesa. Ah, sí. Empecemos por ahí. Aparte del intendente de Rauson, Carlos Munizaga, está Manuel Aguilar, propietario de Manolo, que ganó primer premio en puestos, categoría puestos, y también se ha incorporado Eduardo Dana, que es consultor de empresas. Muy bien. Con Dana yo lo dejaría enseguida para hablar un tema de todo lo que está viniendo con esto de la inteligencia artificial y qué es lo que es realmente. Cómo se prepara si se está preparando alguien. Porque por ahora, no nos engañemos, por ahora es una... este... internet rápida, pero todavía no empieza a funcionar en serio la inteligencia artificial. A nivel hogareño no. Sí, bueno. A nivel muy específico sí. Y mucho. Ya vamos a ver. Bueno, Manolo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando con Carlos Munizaga recién, que todos hemos tenido algún abuelo español. Sí. Y era un acontecimiento de... no solamente de la familia que hacía el carneo, sino de todo el vecindario que colaboraba, ¿no? Sí, es verdad. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. Estamos tratando de que esto no se pierda. En realidad, este... este aprendizaje mío, diríamos, es desde niño. Porque mi papá, cuando hacía los carneos con los vecinos, me prestaba para que les ayude. ¿Entienden? Entonces yo iba a voluntad. Ayudaba y, bueno, tenía el tiempo suficiente para aprender. Y me gustó, me gustó y, bueno... Dicen que los vecinos que colaboraban después se llevaban su pequeño borrallo con algo, ¿no? En los gallitos, sí. ¿Y qué parte se comía también durante el carneo y parte se...? Primero el especialista, quien mata al cerdo tiene que ser alguien que sabe bastante. Hay que saber de carnear. Porque eso se aprende desde chico. Se aprende una vez que hace la faena, luego hay que colgarlo, digamos, de expostarlo, prepararlo, y tiene sus partes. Uno saca el costillar por un lado, el lomo, con el lomo se hace mondiola, con el costillar lo puedes preparar en diferentes maneras, la panceta, los jamoncitos, va sacando... Cada sector tiene una pieza para... ¿Se utiliza todo el animal? Se utiliza todo, menos las uñas y los pelos, lo demás todo se consume. Se prepara de diferentes formas. Con la cabeza se hace el queso y, bueno, el salame se hace con carnes especiales que usted prepara, igual que la sobreasada, la hace de panceta y lomo. Bueno, hay gente, mi abuelo, uno de esos es que cuando comía el cerdo, para él la parte más exquisita era la cabeza del chante. Sí, porque la alinean y la preparan y sí es muy rica. Lo que pasa es que animan con un cerdo. Claro, está haciendo valor. No, los milos, el cerdo, yo... Y en la feria y en la fiesta había algunos que se llevaban, compraban la cabeza y nos cruzábamos ahí. Tiene su encanto también. Bueno, este objetivo es para enseñarle a la gente que llevamos de generación en generación transmitiendo esto y mostrando lo que hemos aprendido. Ahí trabajan todos, las mujeres, el hombre, los niños. Yo tengo un equipo con mi hijo Cristian y un equipo de chicos que me ayudan que son muy eficientes ellos. Ellos también les gustan y a través de eso, de ese equipo que me acompaña puedo iniciar porque para esto hay que trabajar bastante, hay que empezar un mes antes más o menos a elaborar lo que es la parte de fiambre y lo vamos conservando. Los frescos se atacan mucho la última semana porque eso no tiene mucha duración. Pero por ejemplo, supuesto, ¿cuántos cerdos? Y nosotros hemos matado más o menos 48 chanchitos. ¿48? Sí. ¿De cuántos kilos más? Y chanchitos de 100, 120, no son muy grandes. Una vez en... Y hemos vendido 89 jamones y 15 de postado. ¿Y el jamón costaba en 100 mil pesos más o menos? El jamón está entre 60 y 90 mil pesos. ¿A eso se vende? A eso se vende. Pues sabes que es un buen... 9.500 pesos el kilo. Tuvo un impacto... Ojo, 9.500 pesos el kilo hoy vos vas y en algún lugar está a 25, 30 mil pesos. no, yo tengo buen precio porque elaboramos nosotros casi todo, lo hacemos nosotros. Entonces, el costo y la mano de obra que hoy está muy alta lo economizamos de esa forma. Yo les digo que tanto en Italia como en España el jamón es parte de la oferta turística. Claro, es lo más exquisito realmente y lo que tiene más duración. También lleva un tiempo largo para elaborar. Hay que estacionarlo. Un jamón necesita tres meses para que se haga. El tema de hoy es la sal. Sí. Lo que se busca es jamones con poca sal, ¿no? No, el jamón se hace a sal de cajón trabajo yo. Sí. A sal de cajón. Yo lo preparo al jamón, digamos los despuestos, después que lo arreglo, le pego una buena limpieza, lo desangro bien desangradito y a la sal. ¿Qué mejor es? Y lo prenso. ¿El chorizo mezcla o serlo puro? chorizo mezcla no elaboro yo, elaboro directamente puro. Puro. Chorizo puro y... Y el misterio es la morcilla, ¿qué lleva dentro? Bueno, la morcilla lleva, este lleva, si usted quiere ponerle, le pone, van los cueritos, carne, cabeza, todo lo que va cocido, alineado, después primero se cocina, se alinea y después se envasa y luego la morcilla se cocina de nuevo otra vez y ahí pasa a un escalón de frío y recién ya la podemos... Yo recuerdo haber visto en casa de mis abuelos esas tallas de latas de galletas que tenían como una ventanita y guardaban ahí en grasa... Sí, se guardaba el chorizo en grasa. Sí. Digamos, el tocino, claro, se derrite el tocino, la grasa del cerdo y en eso uno después el chorizo lo fríe y lo guarda y eso aguanta también 90 días también, no teniendo fríceses y eso porque la gente del campo no tiene, entonces trata de conservar lo más que puede de la forma natural. Bueno, el choripán se ha hecho famoso en todo el mundo, creo yo ya casi, pero la morcilla no tanto, ¿no? Y la morcilla se hace, pero pasa que hay que hacer menos morcilla, no hay que hacer tanta morcilla, uno tiene que ir viendo todo lo que más puede aprovechar en el producto para derivarlo, porque antes se hacía morcilla sola, se hace morcilla, queso, blanquillo, paté, hace un... Pero hay agregado, por ejemplo, hay gente que le ponía pasas a la morcilla. Bueno, no sé, yo no lo he hecho, yo directamente... ni pasa ni harina, porque ahora también el chorizo le ponen... Ahí lo hacen con el champán, lo hacen con ahumado... Y habían... Manolo es uno de los puestos más importantes, además que hay permanente en el departamento, un productor del departamento que tiene su negocio en el departamento, en el barrio Uta... Sí, en el barrio Procesa Sarmiento, calle Rivadavia, Manzana Seca, Casa Cuatro. Pero hay otros productores que iban innovando con sabores y uno se encontraba salame que tenían quesos, que tenían otras experiencias que probaban y la innovación se da, se da permanentemente y un poco lo que vamos a generar con la ruta del chacinado y del embutido que vamos a presentar, que tiene que ver con demostrar la calidad a los productores que trabajan con calidad pero también empezar a trabajar con la genética, con el trabajo desde la producción, también con la innovación para seguir alimentando esta industria. Yo creo que en otros tiempos nos propusimos este programa que el mes de julio tendría que ser un mes turístico precisamente en las fincas, en las fincas adaptadas para que sean lugares turísticos y con los carneos precisamente como efectivo, ¿no? Sí, es una excelente idea justamente eso es lo que estamos generando con esta ruta para promoverlo turísticamente no solo para los productos sino para trabajar también el emprendimiento rural en general desde esa experiencia desde la producción y después con la venta de productos y lo que hicimos en la fiesta que salió muy lindo que el gobernador lo pudo presenciar que hicimos una escenificación una representación de lo cómo funcionaba o funcionaba siempre tradicionalmente el carneo desde esa experiencia familiar que a todos nos ha tocado de alguna manera vivirlo por ahí las nuevas generaciones es algo que tenemos que seguir fomentando y por eso esta fiesta ha sido importante dentro de eso también hubo los tradicionales dulces y postres de españoles de todo se ha podido disfrutar todas las delicias y exquisiteces y eso ha sido fundamental hay un cálculo aproximado de cuánto dinero mueve una fiesta como esta en dos días están en ese cálculo pero hoy me dieron un número que lo vamos a presentar oficialmente de más de 200 millones 200 millones de pesos de pesos se movió en la venta de los productores más bueno después la fiesta para el municipio ha sido un éxito porque además ha generado ingresos uno se invirtió y eso se ha recuperado y ha generado ingresos para el municipio pero entre el movimiento de los productores de la venta de los productores de Manolo que ha sido uno de los más importantes pero todos que han puesto su esfuerzo allí más de 200 millones ¿cuántas personas intervienen? porque está desde el que cuida auto hasta los que ya están en los puestos los que pusieron sonidos los que cantaron la limpieza fue espectacular las academias de danza tuvimos 36 grupos o artistas en escena de los 36 tenías grupos folclóricos solistas pero también academias de danza entonces vos veías desde el más chiquito hasta los más grandes y toda la familia acompañando sobre todo danzas españolas y la verdad que con los 20 mil visitantes que hemos tenido desde el municipio entre el personal de seguridad y de limpieza teníamos más de 100 personas trabajando 150 yo le preguntaba sobre y en cada puesto habían 30 personas nosotros hemos tenido 12 personas 12 personas por puesto aparte de nosotros le preguntaba sobre el movimiento económico porque cuando una feria adquiere esta magnitud intervienen también las tarjetas de crédito los bancos que tienen que auspiciar totalmente hubo hubieron bancos que hicieron su auspicio y como decía recién también empresas de telefonía importantes que han hecho una gran inversión con equipos porque había que darle conectividad equipos de 60 mil dólares que se pusieron ahí a disposición para lograr que hubiese conectividad para más de 10 mil personas en ese lugar que por ahí en algún momento con algunas empresas ha sido más complicado porque en la zona se dio pero anduvo y funcionó y pudieron vender bien y trabajar bien los productores ¿cómo anduvo la seguridad? muy bien impecable ninguna queja con mucha presencia tanto de la seguridad de la policía de San Juan en el acceso y en el tránsito policía también recorriendo y también la seguridad de la seguridad comunitaria de la municipalidad que cumplieron un muy buen trabajo es que el predio José Dolores está bien ubicado es decir porque vos tenés la ruta y a partir de ahí o calle 5 o alguna cosa que es rápido hubo congestión por la cantidad de gente en algún momento horas pico por ejemplo Eduardo que llegó en la siesta me dice después de las 2 de la tarde que tuvo lento el acceso porque es cuando más fue la gente pero funcionó bien durante todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 18 eso aprende yo me imagino que los estacionamientos los trapitos todos trabajan en las fiestas impresionante el tema de los estacionamientos lo hicimos a través de cooperativas que también les ha generado ingreso y el estacionamiento se cobraba eran mil pesos por auto 500 por moto que también le ha generado ingreso a mucha gente bueno el tema es que esto se transforma en una fiesta que no sea de dos días sino que que dure todo el año que tenga una proyección digamos así es van a tener que trabajar antes nada más en preparar y es muy distintivo de San Juan esto usted lo sabe muy bien Juan Carlos y creo que es muy importante conservar esa tradición y aprovecharla y potenciarla porque nos distingue también en el país pero el tema es que que la gente la adopte primero y que no sea todo en base a un estado que pone plata en algún momento se hizo de la punta de espalda tuvieron un gran éxito pero no tuvo continuidad y tiene que ver con esos recursos culturales para potenciar porque es productivo en fin yo recuerdo lo que eran los carnavales antes que se hacían con dos pesos pero eran realmente populares por eso es importante lo de la ley porque la ley la ha dejado conservada en el patrimonio cultural de la provincia así como se conservan a veces monumentos monumentos históricos o naturales esta fiesta ha quedado ya resguardada como un patrimonio cultural pero fíjate cuando las fallas valencianas van a comer paella y también repleto de gente la gente cuando es bueno va asiste muy bien vamos a un corte muchas gracias Manolo por lo que nos bueno muy agradecido muchísimas gracias gracias Carlos enseguida vamos a tener otro tema interesante igual que hay gente que pasa por la vida sin dejar nada hay gente que viene a la ventana y deja algo deja algo fíjense lo que dejó recién Manolo Aguilar parte que uno le entusiasma el carnet español ¿no? y ha dejado varios pesos también ahí en esa bandeja no sé yo no opino de eso Patricia no come nada de eso nada no no tenés conservante ahí no hay conservante todo fresco bueno lo que me extrañó de los carnetos me acuerdo cuando éramos chicos los mantecados que era lo más rico en esa época los mantecados los pastis secas hacían los valencianos hacían muchas cosas el anís el anís el anís el anís el anís el anís chocolate bueno tenemos dos temas creo que los que los dos invitados pueden abordarlos antes pero los presentemos a los dos nuevamente sí con nosotros Eduardo Dana que es consultor de empresas y se suma Roberto de Acuña que es sociólogo Eduardo Dana aparte los dos son docentes los dos son docentes pero hay una pregunta clave los dos son docentes ¿no es cierto? yo he escuchado decir que hay chicos que de pronto no tienen idea de nada pero saben copiar muy bien y que si el profesor no es ducho se come lo que han sacado de algún sitio de internet ¿cómo se hace para descubrir a un estudiante que hace esto? profesor Dana la están mandando al frente pobre chico están rindiendo previa ahora yo les pregunto yo voy a ir a algo más filosófico estamos pidiendo que los chicos y que la educación esté acorde al mundo laboral y si hoy no están acorde al mundo laboral no estamos educando para lo que viene entonces lo que tenemos que hacer los profesionales o los educadores y toda la sociedad es decir che está la tecnología está esto ayudemos a que lo usen en el buen sentido porque no es copiar y pegar porque el que copia y pega en algún momento va a fracasar el hecho es enseñarles a cómo usarla y que la usen en el buen sentido de la palabra creo que por ahí va el tema y copiar siempre ha copiado alguno y es fácil detectarlo porque con dos preguntas que hagas sobre el tema se acabó la aparte esto es de cajón se escribe como se habla y se habla como se escribe si no sabe explicar con palabras lo que está escrito está bien pero aparte el lenguaje el lenguaje hoy la inteligencia artificial fundamentalmente está muy aplicada al inglés entonces hay palabras que no si uno lee un texto y no lo revisaron y no lo arreglaron es muy fácil detectar palabras que no concuerdan con el escrito cuidado que hay economistas del orden nacional que también copian bueno si hemos tenido también psicólogos también psicólogos sí el psicólogo de Tinelli no sé si se acuerdan que se busca y puede denunciar por ahí claro exactamente yo tengo entendido que el proceso formativo es lo suficientemente complejo como para entender que más allá de identificar si se está o no copiando uno evalúa muchas otras cosas muchos otros elementos digamos entonces identifique inmediatamente el si se copió o no se copió no necesariamente en el producto que elabora sino en todo el devenir de su proceso formativo si no si no fracasa en la primera instancia fracasa en la segunda fracasa en la final pero pero por ejemplo nosotros internet fue la apertura a eso con lo que fue wikipedia en su momento o el rincón del vago no sé si la conocen esa página pero el rincón del vago y era muy gracioso porque uno descubría descubría los estudiantes porque cuando copiaban lo copiaban con el hipervínculo entonces vos tenías el texto que te mandaban y vos tenías el hipervínculo o sea te enviaba directamente de donde lo había copiado y ahí empezaba también un proceso formativo que es el justamente aprender a copiar usted se copió ahora vamos a hacer que esto se convierta en una apropiación del conocimiento haga algo con esto mira yo recuerdo en otra época eran los machetes con lo que tenían la obligación de escribir algo que no se hace pero además se aprendía fabricando un machete y con letra prolija había gente había chicos que vendían sus machetes claro no sirve de nada el vender el machete o sea el comprar un machete porque uno no sabe interpretar lo que está escrito entonces a eso es lo que vamos hoy sí pero la desesperación nos lleva a hacer todo está bien está bien pero es lo menos yo voy por la positiva siempre creo que el apropiarse de la inteligencia artificial para ser mejores profesionales es bueno pero es que hoy lo que está en cuestión es casi la verdad y a esto nos afecta a nosotros también los periodistas porque hoy en día mucha gente no ve medios no lee nada y se guía por redes sociales y entonces después te dicen y por qué ustedes no dijeron nada de esto porque no es cierto alguien lo inventó y lo puso en las redes sociales hay una reflexividad inmediata con las redes el tema es esto la reflexividad inmediata y la información que pierde valor inmediatamente también porque aparece nueva información es un cambio continuo y pareciera que la verdad no se basa en que sea única sino que tiene más like en quien la instala claro la verdad en quien la instala y cuanto será tan importante el tema para que el Papa vaya a dar una conferencia ética entonces por supuesto que si es importante y es el poder soft el que se ha encargado de poner el llamado de atención como fue en su momento la tierra como nuestro espacio único de vida hoy es la ética en respecto a la noticia que uno publica en internet si lo que vuelvo un poco más allá que es los estados están pasando a estar en segundo plano y el mundo lo están manejando todas estas empresas mira yo hice por ahí va el Papa te voy a dar hasta los mismos que están en esto tienen miedo de que puede pasar por supuesto ya lo han dicho y que frenemos seis meses el avance de toda la inteligencia que no se puede frenar pero vamos un poco más esto los estados en segundo en segundo lugar yo hice una encuesta con chicos jóvenes todos y si Google hoy diera un pasaporte obviamente sacan ese pasaporte porque ya no no es no tienen sentido de pertenencia en los países y esto es lo que está pasando y esto lo tenemos que ver también o sea es mucho más complicado en la internet en los jóvenes de lo que estamos tratando de ver vos fíjate como ha entrado mercado pago de rápido y está desalojando incluso a tarjetas que tienen años y años y a banco y a banco bueno el fenómeno de la globalización es un fenómeno que viene atravesando el mundo ya hace 30 años lo que pasa que se ha intensificado y las pertenencias y las identidades de esta cuestión de dónde soy quién soy y a qué pertenezco hoy las pertenencias son múltiples lo que es también cierto es que en una sociedad que en nuestra sociedad es capitalista el Estado es un elemento que siempre va a estar mediando ¿está bien? porque es fundante el Estado en la sociedad capitalista es una institución fundante entonces lo que aparece ahí es el riesgo justamente lo que contaba Juan Carlos es el poder que tienen tres, cuatro grandes empresas para manejar estos Estados ¿estamos de acuerdo? y ahí si hay un riesgo es que no es menor hay mensajes que son para analizarlo que tal vez contradiga un poco lo que dice Roberto cuando te dicen vamos a eliminar el Banco Central por ejemplo que es como decir no vamos a tener moneda eso es una entrega anticipada de esto que se viene sin lugar a duda pero justamente son estas lógicas pero digamos ¿quién es el que instrumenta la eliminación del Banco Central? ¿quién es la institución que instrumenta la eliminación del Banco Central? ¿el Estado? hay temas que están tan complicados por ejemplo en el nuevo diario sale este sábado todo lo que tiene que ver con la ludopatía infantil y hay gente muy preocupada con eso y que se está juntando para ver qué hace y la primera reacción es ¿cómo hacemos? ¿cómo vamos a parar una página de internet en donde va por encima de nuestro que va por encima de las leyes no tributan acá es decir no es tan sencillo en Buenos Aires se está trabajando para imputar o notificar a las personas que son influencers o son deportistas o son figuras destacadas que están vinculadas a la promoción de eso pero si el juego es legal no le pueden hacer nada no, claro no he empezado a ver cómo se puede reglamentar si yo lo supiera ya lo habíamos hecho y estaríamos llenos de plata a ver creo que primero la ética tiene mucho que ver en todo esto segundo el buen uso de las herramientas como el de todo y como ha pasado con todos los grandes inventos que está quien lo usa para bien y quien lo usa para mal y creo que desde el punto de vista que estamos hablando desde el punto de vista docente hay que enseñarle al buen uso de las herramientas o sea yo cuando doy clase los dejo usar toda la tecnología todas las herramientas que tengan porque lo que tratamos de evaluar es el razonamiento y el razonamiento no lo tiene el sistema no lo tiene ni chat que pete ni ninguna de las herramientas de inteligencia pero el problema tal vez no estén los chicos estén quienes enseñan a los chicos bueno ahí es donde yo estoy por supuesto esto lo planteo porque en todo el mundo parece que es el tema y aparte es en todas las actividades o sea está quien se quiere quien quiere evolucionar y quien está en su estado de confort y no quiere salir de ahí yo estoy en un grupo que somos cerca de deben haber mil que son todos maestros de latinoamérica y todos comparten que herramientas y como la están usando en su grupo de pertenencia para que todas la puedan usar mejor y eso es aprendizaje colectivo y es gente que son todos docentes un grupo totalmente gratis y es y que están haciendo un aporte para que se nivele el uso de la inteligencia artificial ahí hay una cuestión interesante Juan Carlos que planteaba que es esto de que el problema está en el docente el problema no está en el docente el problema está en cómo concebimos la enseñanza el problema es institucionalmente qué valor tiene la enseñanza porque hoy nosotros tenemos dentro de la docencia docente una realidad muy desigual estamos de acuerdo es decir tenemos toda una docencia precarizada que tiene que ver con la cantidad de horas que tiene que ocuparse estar frente al aula polulando por distintas instituciones y después tenemos instituciones que no que digamos apuestan a procesos educativos de calidad en donde ese docente está cuidado ahora yo pregunto para nuestra sociedad el sistema educativo qué valor ha tenido qué sentido se le ha dado entonces yo ya no tengo el problema en el docente sino tengo el problema en la historia de cómo formamos a nuestros docentes para que verdaderamente estén actualizados qué valor le damos nosotros a la actualización de los docentes el tema es este pero hay plantel cursos de fondo que van más allá del docente cuando se habla hay carreras que tienen que ver por ejemplo comunicación hace pocos años que incorporó internet 20 años después que se había incorporado en el periodismo es decir por más que el docente quiera hacer sus programas no lo van a ayudar de hecho ha sido un tema que está cambiando tan rápido todo es complicado vamos al corte vamos al corte ya volvemos y tenemos otro tema qué somos los argentinos qué nos une a los argentinos por qué nos sentimos o no nos sentimos argentinos por qué se quieren ir los chicos yo no sé si hay alguna cámara apuntando hacia allá pero allá había quedado una picada había qué pasó con la picada no sé pero es mala mala fe lo que están haciendo están comiendo cuando nosotros estamos acá que no podés no se hace bueno vamos a seguir habíamos planteado seguimos con Eduardo Adana consultor de empresa y Roberto Dacuña sociólogo habíamos planteado un tema que creo que debería ser uno de los temas que está en la agenda de cualquier dirigente de cualquier estamento que sea qué somos los argentinos qué nos une a los argentinos a ver un sociólogo qué opina qué nos une a los argentinos qué es la Argentina la Argentina primero pensada como un Estado vamos a poner en claro y cuando uno estudia en la secundaria y piensa inmediatamente la Argentina como Estado la piensa como Nación y justamente es ese sentido evidential del sentido de Nación el de pertenecer el de contar con un territorio tener una unidad cultural tener un sentido común tener un proyecto común digamos y aparecen muchos elementos un gobierno común y muchos elementos que se supone que nos hacen argentinos ahora la pregunta es hoy cuando pensamos en qué compartimos como argentinos la pregunta que uno se tiene que hacer es nosotros cuando pensamos en qué somos lo hacemos en base a nuestra cotidianeidad o en base a lo que nos instalan cotidianamente por ejemplo los medios de comunicación pregunto hoy somos argentinos todos porque estamos hablando de la Argentina que está jugando la Copa América estamos de acuerdo y estamos todos unidos y unificados en ese sentido de argentinidad ahora se termina la Copa América y la argentinidad aparece convertida en los problemas de inseguridad por los hechos que aparecen en determinados medios de comunicación en todo el mundo sí, sí, bueno pero digo y ahí aparece y todos los argentinos nos subimos a eso también por qué no pensando en lo que conversábamos mientras en la pausa por ejemplo el caso de Furia y lo que es el tema de los reality show ¿estamos de acuerdo? y los argentinos en realidad vamos construyendo estos sentidos de identidad que se convierten que se constituyan a partir de lo inmediato y que están atravesados por estas digamos justamente por estas fuerzas mediáticas pero también somos historia somos historia cuando yo pienso y lo charlaba hoy a la tarde con Juan Carlos que somos los argentinos inmediatamente me pongo a pensar en todas nuestras todas nuestras costumbres todos nuestros ritos y toda nuestra historia recuperada recién hemos estado conversando en la mesa San Martín es una figura que une por ejemplo Sarmiento no tanto bueno porque en ese caso la idea de San Martín como el argentino en Sarmiento aparece atravesada por la política la ideologización de ese sujeto inmediatamente ya no es el Sarmiento patriota sino que es el Sarmiento tomando posición política respecto a un proyecto de país ahora bien ¿cómo influyen? recién lo planteaban los medios de difusión supongamos hoy yo veo todos los medios de difusión no están hablando ni siquiera del partido de mañana eso lo dejan para los canales de deporte ni siquiera para lo que está pasando en Tucumán a lo sumo tienen un enviado que dice con la opinión del partido gobernante ¿de qué están hablando? de los gran hermanos y de gran hermano que terminó hace veintitantos días ese tema ¿nos une? ¿no nos une? ¿por qué nos imponen tanto ese tema? bueno es interesante porque la idea de la unidad inmediatamente aparece en las manifestaciones pero aparecen no solamente manifestaciones en el lugar en el que se produce el hecho sino que aparecen manifestaciones en todo el país y aparece como una situación que nos une a los argentinos pensando en esto de qué nos une y qué no nos une en esta idea de ser argentinos en clave de unidad nos une justamente la duda respecto al riesgo que corren nuestros hijos a la hora de poder salir o a la hora de poder participar en una determinada reunión y todo y nos une y nos instala y eso es parte de una reunión de familia de una reunión en la mesa y en un café y hablamos de eso es decir permanentemente la idea de qué nos une y qué no nos une a los argentinos está atravesada por las fuerzas de los medios de comunicación las redes etcétera ¿qué pensabas Eduardo? no, estaba pensando en qué otra cosa nos une y creo bueno recién lo hablábamos Malvinas el fútbol el tango el rock nacional hay muchos hitos que ha ido como decía en la historia que hemos transitado que son grandes grandes puntos de unión pero sí también la política ha tenido muchos puntos de su unión esto de la nueva sociedad de que blanco negro que no existen los grises y el fiel reflejo es Sarmiento nadie puede discutir a Sarmiento como educador pero también tuvo otros roles en donde fue discutido bueno pero algo que desde hace más de 40 años tal vez nos une es la defensa de la democracia en algún tiempo estaba cuestionado el tema república poblabas de nación pero la república no aparecía y el concepto de república que es la organización del estado estuvo muy cuestionado durante muchos años y ahora afortunadamente hace 40 años ya no se habla o sea estamos se pasó en una época en donde sobre todo en la época de Alfonsín que hubo dos intentos pequeños pero hubo la idea de la institucionalidad de la democracia y la república en toda latinoamérica y en la argentina es particularmente y en esta época es una idea que recobra conflictividad yo con esto digo no lo planteo desde mi deseo estamos de acuerdo no lo planteo desde si yo la reconozco a la democracia como un valor intrínseco de cualquier sociedad sino que lo planteo en clave de cómo se empiezan a discutir a partir no necesariamente de atacar a la institucionalidad en sí pero sí a lateralmente esa institucionalidad a través de por ejemplo pensar en todos los que hacen política son parte de la casta ¿estamos de acuerdo? durante 30 años no se dijo no se dijo la verdad y se creó un relato alternativo es decir en estos últimos en estos últimos meses hemos hemos sido protagonistas y estamos siendo protagonistas de ciertas discusiones yo no estoy diciendo que se esté negando el valor de la democracia pero sí digo que se han actualizado determinadas discusiones que fueron propias de los 80 como lo decías vos Juan Carlos respecto a el valor de la democracia de manera intrínseca que hubo 50 años desde el año 30 hasta el año 80 donde estuvo todo esto muy cuestionado bueno hoy el cuestionamiento y los indicadores de la valoración de la democracia en Latinoamérica están vistos por el me resuelve o no me resuelve los problemas entonces bueno el pragmatismo sobre sobre una identidad de país o sobre una identidad de nación quienes están muchas veces gobernando hay cuestiones en donde hablan mucho de democracia pero por ejemplo los medios de difusión los molestan entonces a partir de ahí quieren que los medios de difusión sean que no tengan credibilidad ¿por qué? porque es una forma de control del poder y hay un ataque sistemático de hace 20 o 30 años a los medios no pero por supuesto la práctica del pluralismo es a los medios y a las religiones también y a todo lo que sea institución hay un ataque a las instituciones igualmente no es una cuestión que nos no es una cuestión que solo no decimos tal juez malo el poder judicial es malo lo lógico sería decir tal juez malo particularizar o tal periodista yo digo el tema de la democracia es un tema muy interesante para discutir la república la idea de la institucionalidad del orden pensando en la pluralidad y en las y diferentes posiciones y la convivencia ¿no? ahora esto es algo que hoy es un fenómeno mundial pensemos lo que ha sucedido en Francia con respecto a las elecciones hoy día justamente lo que nosotros estamos teniendo es la idea de pensar al estado a esa república resolviendo problemas y si no lo resuelve busquemos cualquier otra cosa y en el medio atravesado por un discurso globalizador y un discurso absolutamente instrumental en donde la libre empresa te va a resolver el problema bueno es interesante ¿no? yo observo que hay países que esto no lo tienen tan arraigado pongamos el caso de España España la corona ellos tienen un rey y resulta que hay medio país que no quiere ese rey tienen problemas del separatismo dividido en lenguas y en todo son problemas graves que tiene Europa hoy tiene la intromisión de una religión que una parte de la población la rechaza totalmente como son las migraciones que están llegando es decir yo creo que Europa tiene problemas todavía más graves que los nuestros ¿no? a pesar de todos sus años es por todos sus años es por todos sus años más que a pesar de todos sus años es por su propia historia digamos y las disputas al interior de ese territorio siempre ha sido el estado de bienestar ha sido Europa durante mucho tiempo pero hoy los tiene esos problemas hoy está en crisis hoy está en crisis hasta el punto que Inglaterra ha cambiado 6, 7 primer ministro en los últimos dos años ¿qué es lo que viene después de esta etapa? alguien piensa todos pensamos pero ¿qué es lo que piensan que viene con la globalización instalada la tecnología instalada prepotentemente en todos los ámbitos ¿qué va a quedar de todos nosotros? ¿cómo vamos a hacer nosotros? yo me haría rico si supiera lo que va a pasar pero en términos pero ahí quienes hablan de que quien maneje masas va a ser convocado a tener poder porque hoy manejar masas es lo más complicado quizás para alguien que gobierne lo que hoy aparece es un proceso de concentración fenomenal en clave el capitalismo está asistiendo un proceso de concentración económica muy fuerte cuando estos fenómenos ocurren en la sociedad a partir de por ejemplo las empresas de inteligencia artificial las empresas tecnológicas cuando esto ha ocurrido en otros procesos de revolución industrial lo que ha ocurrido es justamente procesos de reordenamiento es decir hay una reacción social que lo que busca es restablecer el orden ¿estamos de acuerdo? es decir que el capitalismo no entra en riesgo pero es difícil saber hacia donde va a ir quedo pendiente de un tema que creo que yo es que es importante las pirámides lo que era la pirámide poblacional está cambiando rapidísimamente y es otro elemento a tener en cuenta porque es donde están yendo muchas de las inversiones a prolongar la vida humana y el estado precisamente de bienestar de la gente ese es un tema para analizarlo ¿no? totalmente y creo que ni siquiera nos planteamos todavía en Argentina gracias